Hola, ¿cómo están? Hoy quise hacer un video de maquillaje rápido, pero antes que nada quiero decirles que hayan tenido una gran feliz navidad y un próspero año nuevo y que sea un año diferente, de mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y más que nada que tengamos mucha paz emocional y que sea un gran año para todos, ya salgamos del COVID, por favor. Bueno, hoy quise hacer un video de maquillaje, yo la verdad pues soy mami, entonces trabajo más que nada práctica pues para arreglarnos y vernos pues digamos presentables, no muy maquilladas, pero un maquillaje natural que nos haga ver bonitas. Entonces les voy a presentar las cosas que utilizo. Primero que nada el maquillaje, utilizo este de One, es nuevo, se llama Everlasting, este maquillaje me encanta porque se adapta a tu piel y al clima, si tu piel es grasosa te controla el brillo, si tu piel es muy seca te lo aumenta, entonces tu piel siempre se va a ver bien. Me encanta este maquillaje y lo pueden encontrar en oferta en $170 pesos. La otra que usa también de One es el corrector, este corrector me encanta porque es así como labialcita y en oferta siempre está en $80 pesos. Lo otro que uso es la ceja, la ceja es la sombra de cejas y este en oferta lo conseguimos hasta en $170 pesos, a veces hasta $160. Y el labial que me gustan mucho son los de mate, estos de larga duración me gustan mucho. Y también de One uso el polvo, este también es mate para controlar el brillo. Y la de mascarilla de pestañas uso esta, esa prueba de agua me gusta porque te da volumen y te las alarga. Y claro también uso el de pestañas de Oriflame, este también en oferta lo encuentran en $40 pesos. Y también de Oriflame mi esponjita. Bueno, vamos a hacer la prueba de que tan rápido quedamos bien. Yo lo primero que me pongo es el corrector. Aquí, el corrector y el maquillaje. Realmente así empiezo yo. Creo que no es el horno, pero así empiezo yo. Bueno, primero que nada, me hago aquí en los ojos. Claro, antes de esto, yo ya seguí mi rutina de cremas, que también me tardo dos minutos, a pesar de que uso el tratamiento de colágeno. Obviamente me levanto, me lavo mi cara, con la limpiadora y el tónico, luego me pongo el suero, luego la crema de día. Y de contorno de ojos uso dos cosas. Primero me pongo la aclaradora de contorno de ojos, la de Ebenow, porque a veces me empiezan a salir manchitas aquí. Y luego me pongo la de colágeno. Para las patitas de gallo. Mami, allí está quedando bien brillante. Sí va, bien bonito. Entonces, así es como yo me pongo el maquillaje. Me encanta este maquillaje. Mamá, ¿por qué tiene ganitos? Por el cubrebocas. Sí tengo a mi ayudante general. Tengo la piel muy grasa, muy sensible, entonces como uso el cubrebocas todo el tiempo, pues ya, se imaginarán todas las espinillas que tengo, por más que use muchas cosas. Bueno, luego uso la ceja. Siempre uso nada más este. Yo soy muy, no me lo hago tan bonito, porque soy muy desesperada, y ya lo que quiero es quedar arreglada. Prefiero dormir más que perder tiempo en maquillarme. Bueno, y más o menos se ve bien. Déjenme checo acá, porque no alcanzo a ver. Más o menos quedó. Y luego, ya me enchino mis pestañas. Todos los días me las enchino. Yo las tengo hacia abajo. Entonces, todos los días. La verdad, muchos dicen que con la cuchara queda muy padre, muy natural. Yo lo he intentado hacer y no me sale. La verdad. Entonces, pues, mi modo. Con el enchinador. Y sí, mis pestañas sí están un poco larguitas, pero hacia abajo. El polvo. Este también, para matizarlo de... Me echo poquito. La verdad. Un poquito. Y luego, pongo mi rimel. Que es este. Yo uso a prueba de agua porque... Si no es a prueba de agua, se me bajan las pestañas. No sé por qué. No sé si yo me lo... No me lo... Este... Me las enchino bien o... No sé. Pero siempre he tenido que comprar a prueba de agua para que se queden levantadas y no se me bajen. No sé si es porque las tengo muy largas o los rimel son muy pesados. No lo sé. Pero eso es una realidad. Siempre he usado a prueba de agua. Y ven que sí se me ven más largas. La verdad. Ahí está. Y ya me pongo... En este caso uso un color lilita. Por la blusa que traigo. Como no me pongo... Cuando es muy natural y no me pongo este... Sombra ni delineador. Es cuando trato que mi labial sea de color. Para que resalte. No me gusta cargar mucho los ojos y el labial. Y ya quedé. Para... Para ir a trabajar o para estar aquí en la casa. Ya. Te ves presentar. Bueno. Este es un video rapidito que hice. Ya enseñé los precios. Este... Con 170 pesos. 80 pesos. 170 pesos. 40 pesos. El polvo no lo dije. En 100 pesos. En 150 pesos. 80 pesos. Esta sí vale como 50. Y con esto. Con este poquito. Este... Te puedes... Quedar este... Este... Presentable. Para estar en casa. Para ir a trabajar. Para uso diario. Sin invertir tanto tiempo y tanto dinero. Y ahora. Si te haces socia. Imagínate esos precios. Quítale el 30%. Cuánto... Cuánto... Poquito dinero tienes que invertir. Bueno. Si te interesa asociarte. Saber más información. Ahorita hay promociones. Membresía. 129.90. No necesitas mínimos. Te damos crédito 21 días. Eso sí. Muy responsable con el crédito. Para no perderlo. Y... Otra promoción. Ahorita está el 8 de enero. Si inscribes 5 personas. Hacen sus 100 puntos. Te dan 2,021 pesos en efectivo. Y aparte te llevas un reloj. Y creo que es una... Es unos aletitos y una pulserita. Todo eso gratis. Por ingresar tu primer pedido. Y aparte pues entras al programa de bienvenida. Y tu kit de inicio. Que vienen tus dos cremas de manos. Este... Una prueba de colágeno. Del kit de colágeno. Que es la limpiadora. El suero. Crema de día. Crema de noche. La de contorno de ojo. Y unas muestras de perfume. Bueno. Para cualquier cosa. Este... Me inscriben. Mi celular es 8124-666822. O a mi página de Oriflame. Que es oriflame.rose. O me pueden buscar en Instagram. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Que es oriflame.